Abrazo querido Héctor, abrazo a California, por cierto, feliz Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, hoy es Día de Acción de Gracias, así que fuerte abrazo a todos ellos. Querido Hans, vamos a hablar de otro en Monreal, ya hablamos del tema de Zacatecas, no sé, no estoy seguro de cómo presentar el siguiente tema, porque hay cosas que tú dirás, ay, Manuel Alarmista, Manuel otra vez con Monreal ya es personal, no, de veras que no hay nada personal contra el senador Ricardo Monreal, es un tema de sentido común y de lógica, no es ningún secreto, que públicamente aquí se ha expresado en Sin Máscaras que hay una muy, muy fuerte incongruencia con el senador Ricardo Monreal de estar diciendo apoyar a la cuarta transformación y de operar políticamente a su favor o incluso a favor de la oposición. Bueno, el día de hoy, querido Hans, yo creo que hay, es irrefutable, es irrefutable, ya cuando nosotros vamos a decir Ricardo Monreal no está con la cuarta transformación, con este video que vamos a presentar en este momento ya es irrefutable. Ricardo Monreal, tú te acordarás, querido Hans, que el día de ayer discutimos, bueno, no discutimos ni debatimos, sino dialogamos, platicamos el tema del presunto decretazo, ¿no?, presidencial, que ya hemos dicho que es un acuerdo, que no se trata de un decreto, y aunque fuese un decreto, el presidente tiene la facultad de hacerlo, porque un acuerdo es el acuerdo entre todas las secretarías del gabinete federal, que no haya lugar, bueno. El día de hoy, Ricardo Monreal, en intervención en tribuna de la Cámara de Senadores, ¿sabes qué fue lo que se puso a hacer? ¿Qué? Se puso a darles asesoría gratuita en tribuna a la oposición de cómo proceder para parar el acuerdo del presidente López Obrador. Es decir, para evitar que sea de seguridad nacional las obras de la 4T. Ya la simple premisa suena, ¿qué cosa? No, sí. Y lo presentamos aquí en Sin Máscaras, para que no haya dudas. Este es Ricardo Monreal. Lo hace. Pero es una buena pregunta, Xochit, porque ese derecho sí les asiste. Si ustedes, sin pedirle a la presidenta ni a la asamblea, intentan y promueven una acción de inconstitucionalidad con esos 52, por supuesto que tienen todo el derecho de que la corte analice la acción que plantean. 33 por ciento se requiere exclusivamente. Es más fácil que intenten esa vía a que intenten la controversia constitucional, simple y sencillamente porque la mayoría está por encima de la minoría y las decisiones se toman por mayoría en la asamblea. Pero si les falta alguna asesoría que no lo necesitan, nos ofrecemos para ayudar en la corte. Otra pregunta, sí. Sí. Acepto. Peda te hace una pregunta. Acepto. Acepta la pregunta. Acepto, por respeto a todos y a todas, acepto todas las preguntas. Aquí estoy. A ver, senador, concretamente le agradezco su disposición de asesorarnos porque siempre hace falta. Cuando requieran algo energético puede que también les eche la mano. La pregunta concreta es si tratándose de un acuerdo, porque no es una ley, ese es el problema. La acción de inconstitucionalidad tengo entendido que procede cuando es una ley. El problema es que en este caso es un acuerdo del presidente. Entonces, la pregunta concreta es, cuando se trata de un acuerdo, procede la acción de inconstitucionalidad. Esa es la pregunta concreta. Gracias. El Tribunal Superior de Justicia, cuando lo interpongan, lo valorará. Estoy de acuerdo. Es discutible si procede o no la acción de inconstitucionalidad contra un acuerdo. Lo que ustedes saben... El video no termina ahí, está un poquito largo, así que lo vamos a poner también acá para que vean cómo finaliza esta asesoría gratuita que da Ricardo Monreal a Xochitl Calves. Adelante. No es una ley, ese es el problema. La acción de inconstitucionalidad tengo entendido que procede cuando es una ley. El problema es que en este caso es un acuerdo del presidente. Entonces, la pregunta concreta es, cuando se trata de un acuerdo, procede la acción de inconstitucionalidad. Esa es la pregunta concreta. Gracias. El Tribunal Superior de Justicia, cuando lo interpongan, lo valorará. Estoy de acuerdo. Es discutible si procede o no la acción de inconstitucionalidad contra un acuerdo. Lo que ustedes alegan es lo correcto. Lo que ustedes alegan es invasión de facultades de un poder distinto al Ejecutivo. Y solo vía controversia constitucional, la Corte puede estudiar el caso. Estoy de acuerdo y me parece que esto es normal. Pero la acción de inconstitucionalidad, estimada senadora, junto con la controversia constitucional, no son mandato legal, son mandato constitucional. Se establece en el artículo 105 constitucional, fracción segunda y fracción tercera, si no mal lo recuerdo. Entonces, tienen su asidero y su base en la Constitución, no en una ley reglamentaria. Pero en ese sentido, se puede intentar la vía que he comentado y he referido. Bueno, yo creo que esto se va a quedar como para los recuerdos del año ahí en la fogata de Navidad. Xochitl Gálvez agradeciéndole a Ricardo Monreal la asesoría para proceder en contra del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que todavía no hay una prueba sólida del resentimiento que tiene Ricardo Monreal. No necesitan de la presidenta para proceder. ¿Quién es la presidenta de la Cámara de Senadores? Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. Ya si esto no es claro, querido Hans, entonces no sé qué es lo que lo sea. Pero Ricardo Monreal, tal cual, asesorando a Xochitl Gálvez, al PRI, al PAN y al PRD, para presentar ya no una controversia constitucional, pero otro método. Porque Monreal dice, lo que ustedes alegan es correcto, invasión de poderes. O sea, que lo que dice Monreal es que Andrés Manuel López Obrador está invadiendo el poder legislativo, el poder judicial. Eso es lo que dice Monreal. Así que en este punto, qué decir, ya poco a poco van saliendo, se van quitando las máscaras, sin máscaras. Y esto es una muestra fehaciente de lo que hemos, bueno, en lo personal, que he teorizado una y otra vez. Con razón, hace rato alguien ponía, no alcancé a ver quién fue. Dijo, cuando estábamos viendo el apoyo que está dando el presidente a Monreal, a David Monreal, el gobernador de Zacatecas, decía, mejor debería de estarlo asesorando su hermano Ricardo Monreal en lugar de a Xochitl Galvez. Así es. Gracias.